Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer estas rosquitas de limón de manera muy fácil y rápida. Con esta receta salen un montón y son súper económicas, así que pueden ser una excelente opción para vender. Ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlas. 350 gramos de harina de trigo 4 ceros o todo uso con una cucharadita de polvo para hornear. 125 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente, 5 cucharadas de jugo de limón, ralladura de un limón y un huevo. Vamos a empezar batiendo la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta formar una crema. Agregamos la ralladura, el jugo de limón y el huevo y vamos a seguir mezclando. En este paso quizás noten que se corta un poco la preparación, pero no se preocupen porque cuando incorporamos la harina, este aspecto va a ir desapareciendo y vamos a poder seguir trabajando con la espátula hasta que absorba un poco más de harina y ya podamos meter las manos bien limpias obviamente y seguir uniendo. Esto es muy importante, hay que unir, no amasar para que la masa quede tiernita y ya pueda pasar a la mesada donde también vamos a seguir ahí juntando todas las partes con las manos hasta formar un bollito. Vamos a espolvorear la mesada con un poquito de harina y vamos a empezar a estirar la masa con el palote hasta que quede de aproximadamente medio centímetro. Y ahora vamos a cortar la masa. Yo estoy usando un cortante redondo si no tenés con una tacita de café o le podés dar también la forma que quieras, pero para hacer estas rosquitas, mirá, me estoy ayudando con una boquilla de las mangas para hacer el circulito en el medio. Y una vez listos los voy a ir poniendo en placas limpias. Los sobrantes de masa los voy a unir y los voy a volver a estirar con el palo de amasar para formar más rosquitas. Y acá están todas las galletitas que salieron, 60 unidades para ser exacto con este tamaño de cortante, así que están ideales para vender. Las vamos a llevar a cocinar ahora a un horno fuerte, precalentado, 180-200 grados durante 15 minutos. Tienen que controlar que queden sequitas pero blanquitas por arriba. Mientras tanto vamos a preparar la cobertura, para eso mezclamos una taza de azúcar impalpable con jugo de medio limón que lo vamos a ir agregando de a poco. Una parte, mezclamos y después la otra hasta que nos quede una crema espesa. Una vez cocidas y frías vamos a cubrir las rosquitas con el glaseado, si quieren se pueden ayudar con una espátula para emprolijar y vamos a dejar que se sequen antes de servirlas o embolsarlas, si las van a usar para vender. Y así de lindas y ricas quedaron estas galletitas. Espero les haya gustado el video, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!